Bienvenidos a Robin Food Atracona Mano Aromada. Hoy el programa va de esas recetas más viejas que la polca. Esas recetas que cuando uno encuentra un menú antiguo o encuentra en un libro dentro de repente un menú de comunión de hace muchísimos años, son esas recetas que aparecen en esos menús maravillosos. Huevos Benedictina, impresionante, y tortilla Alaska. Dos recetones, no os podéis ir. Estáis en Robin Food Atracona Mano Aromada, van a meter ahora unos comerciales, como dicen en Argentina, unos spots, y luego arranca una nueva edición de este programa tan singular. Joder, huevos a la benedicina y tortilla Alaska. Se te va la olla, tío. Bienvenidos a Robin Food Atracona Mano Aromada. Aquí estamos, uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial, que sabéis que los lunes viene con un sumario bien sustancioso. Esta semana nos acompaña en Gabriela Ranelli, cocinera neoyorquina, que nos preparará una carrot cake o tarta de zanahoria con crema de queso fresco y un pain de maíz de flipar. Martín Bersategui nos ofrecerá el jueves una pan pizza con merluza, mozzarella y jamón de pato, y un yogur con fresas al champán, pistachos y galletas María. Ahí es nada, uno de los mejores cocineros del mundo. Y el viernes no nos olvidamos de las barriendongadas, el florón más exclusivo de la gastronomía del siglo XXI. Este viernes, la guarriendongada viene nada más y nada menos que desde Móstoles. Y también nos ha llegado un correo electrónico precioso que se titula Desde Rusia con amor. Buenos días, amigo. Te paso fotos bien fresquitas de Moscú. Tenemos en plató un panel de plasma enorme y te vemos. La tele es Rusia Today en castellano. Nos ven desde una tele en Rusia. Impresionante. Si tienes satélite, nos pillas aquí las ruskis, las bufanda, eso es lo único que se pone en eso, y los taconazos. No veas qué vicio tienen el tráfico y la polución. Son horribles, como veis en las fotografías. Un fuerte abrazo y sabes que te seguimos con cariño. Gora Euskadi, Viva Rusia y Dabuyet Rashia, que es como se dice Viva Rusia en ruso. Firmado Asher Amoizarra y Rocío La Manchega, editores de estilo de los servicios informativos de una tele nada más y nada menos que en el mismísimo Moscú. En el programa de hoy, para celebrar todas estas maravillas, esta semana que se nos avecina y este email tan acojonante que nos ha mandado Asher y Rocío desde Moscú, vamos a hacer, como os he dicho antes, dos recetas del patrimonio humano de la gastronomía intercontinental, que son los huevos a la benedictina. Impresionante desayuno allá donde se precie. Y luego en la segunda parte del programa haremos la tortilla alaska, también llamada tortilla noruega. Impresionante. Salir todos al rellano de la escalera con vuestras chirulas y vuestras pandretas y decirle a todo Cristo que empieza una nueva edición de Robin Food, otra con a mano armada. Luego volvéis al sofá, alejáis el mando a distancia y más que nunca hoy, coger papel y boli y anotar estas dos formulaciones porque triunfaréis. Si aprendéis a hacer huevos benedictina y tortilla alaska, se te va la olla. Toda la vida ligando, toda la vida como con talas tías, todos los tíos alrededor, hechos unos toreros y unos caimanes del copón. ¡Robin Food! Buen comienzo, buen comienzo del programa, con ese sumario que fijaros que ese mando tenemos por delante, impresionante, impresionante, gratis en TV2. Esto es la bomba, el mejor programa de gastronomía de Europa todos los días en este canal, solamente para vosotros. Sabéis que además, siempre os lo digo, las recetas que hacemos en este programa no son mías, os pertenecen a todos los que estéis ahora mismo sentados en los sofás de casa. Todos los que estéis viendo ahora mismo el programa, que me consta que tenéis todos libreta y boli y estáis bien apalancados con la mantita, con la pata en alto y como con la braga de leopardo, impresionante. Todas las recetas son vuestras. Lo que tenéis que hacer una vez que termine el programa, hasta que no termine el programa no os mováis, es levantar el culo del sofá y poneros a cocinar. Nada más y nada menos que huevos a la benedictina. Impresionante. Cuenta la leyenda que hay muchas, pero una de ellas bien chula, que un cliente en el Waldorf Astoria hace muchos, muchos años tenía un antojo de comer rebanadas de bacon, perdón, de brillos bien tostadas, aquí lo veis. Tenía antojo de comer unos buenos huevos escalfados. Tenía antojo de comer unas buenas lonchacas de lengua o de cabeza de jabalí o de tocineta hechas a la sartén. Y tenía un antojo de meter el dedo en la salsa holandesa. Así que pidió esas cuatro cosas a un vetre, bien chisposo y bien ocurrente. Llegó a la cocina con la comanda y a un cocinero absolutamente bestial. Lo que hizo fue integrar las cuatro cosas en un plato. Le dicen que en ese momento, bueno, pues surgió la electricidad estática de unos huevos a la benedictina, que yo creo que es uno de los mejores desayunos del mundo. Hace falta un buen bríos, que aquí lo tengo. También podéis hacer esto con pan de molde o podéis hacerlo con un pan de barra normal cortado fino, lo que queráis. Pero hace falta una base bien mullida. Vamos a coger dos lonchacas bien gruesas. Fijaros, ¿eh? Fijaros qué bríos. Un buen bríos de mantequilla. Esto para hacer torrijas también impresionante. ¿Habéis visto qué miga? Muy, muy densa. Con un oraco a mantequilla impresionante. Lo que nos hace falta es una buena sartén con una temperatura no muy caliente. Vamos a añadir unas pequeñas nueces de mantequilla. Y lo que vamos a hacer es dorar por sus dos lados estos dos brilloses. Fijaros qué lonchas, ¿eh? Un desayuno que empieza así es desayuno ya de triunfar. Fijaros, ¿eh? Además, hace falta que en la misma sartén empecemos ya a darle vida, bueno, pues por ejemplo, unas lonchacas de tocineta que vamos a cortar en dos. Y lo que vais a ver es que además van a ir soltando toda su grasita y esa grasita que va a soltar la tocineta al final va también a acabar empapando bueno, pues nuestro bríos. Esto a fuego muy lento, ¿eh? No hace falta que se nos queme. Lo dejamos en una esquina de la chapa de inducción y hasta que lo utilicemos. Ya habéis visto, ¿eh? Cómo empieza a chisporrotear nuestras lonchacas de bacon y sobre todo, cómo empieza a tostarse. Fijaros, ¿eh? Impresionante, impresionante. Un desayuno que empieza así ya es desayuno triunfador. Vamos a apartar toda esta historia de encima y nos vamos a empezar a currar una salsa holandesa. Que no cunda el pánico porque la salsa holandesa es muy fácil de resolver, ¿eh? Ya lo veis. Listo, fuego apagado. Porque esto ya está. Vamos a dejar aquí en una esquina. Fijaros, ¿eh? Listo. Un baño maría. Vamos a meter un recipiente dentro vacío. Habéis visto, baño maría, agua caliente. Recipiente dentro que es importante que al final coja, o sea, que el fondo del agua toque el recipiente este que está aquí dentro. Y lo que hacemos es añadir dentro cuatro yemas de huevo. Vamos a añadir pizca de sal, pizca de pimienta y más o menos unas dos, tres cucharadas de agua. Y vamos a empezar a montar unas pizca de saballón. Yo creo que todo el mundo sabe hacer. El final es montar por acción del calor y por agitar la varilla montar una base cremosa en la que luego integraremos una buena proporción de mantequilla clarificada que tengo aquí en un cazo. Está derretida y está, bueno, no está caliente pero está a una temperatura como para que esté licuada. Y yo creo que todo el mundo sabe que una salsa holandesa que no es la primera vez que hacemos en el programa no es más que una especie de maonesa en la que al final lo que hacemos es montar los huevos en vez de montarlos en frío los montamos al calor al baño María y luego lo que hacemos es sustituir el aceite de oliva que normalmente se integra en una holandesa lo sustituimos por otra grasa otra grasa maravillosa que es la mantequilla derretida. En este caso como os he dicho mantequilla clarificada que no consiste más que no consiste más fijaros ya está que se he montado que no consiste más que en derretir la mantequilla a fuego muy muy suave de manera que se separe por un lado la grasa de la mantequilla que es esta grasa amarilla del suero que normalmente se suele depositar en el fondo así que lo que hay que hacer es dejarla en una esquina a fuego muy muy suave para que ocurra eso para que se separe ese suero de esa mantequilla y una vez que ocurre eso lo que hace falta es inclinar esto con mucho cuidado y empezar a derramar la grasa transparente de la mantequilla a otro recipiente hasta que veamos que empieza a caer el suero en cuanto acaba empieza a caer el suero lo que hacemos es dejar el suero en la sartén ese suero se suele utilizar para cocinar está muy rico si por ejemplo fondeamos en ese suero con un poquito de aceite y un poco de verdura bueno pues unas zanahorias un poco de brócoli está bien rico pero en este caso lo que nos hace falta es la mantequilla clarificada entonces una vez que nuestras yemas con nuestra agua nuestra sal y nuestra pimienta está bien montados que ya lo veis aquí que está bien bien montado baño amarilla que no hierva nunca es importante que no hierva porque si hierve al final corremos el riesgo de que en vez de montar las yemas lo que consigamos es hacer una especie como de huevo revuelto buen truco este colocar el trapo debajo para que no se nos mueva la cazuela al batir y lo que hacemos es poco a poco ir añadiendo nuestra mantequilla clarificada fuera del fuego igual que cuando hacemos una mayonesa exactamente igual me encanta hacer este tipo de salsas salsa holandesa pertenecen a la historia de la gastronomía son salsas de modés pero son salsas muy actuales muy actuales porque cuando uno las pone en práctica y las hace alucina en colorines es verdad que son salsas pesadas pero son salsas que de vez en cuando conviene hacer y conviene disfrutar con ellas ya habéis visto añadiendo muy poco a poco esto esto casa la muñeca voy a cambiar de muñeca porque tengo ya y fijaros en hilo muy fino y esto es importante que lo hagamos fuera del fuego lo de montar las yemas añadiendo la mantequilla además tengo nata montada que la tengo ahí porque en el último momento le vamos a integrar nata montada a nuestra salsa holandesa y la vamos a convertir con una muselina muy 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 sabrosa ya habéis visto todo bien integrado fijaros salsa holandesa impresionante y bien montada ya la veis humeante densa y súper saborosa lo que hacemos es apartar el baño maría en una esquina y dejamos nuestra salsa holandesa en una esquina en reposo fijaros nuestros brillos y nuestras lonchagas de bacon y lo que vamos a hacer es escalfar unos huevos vamos a colocar esto al fuego de nuevo y como os digo vamos a escalfar un par de huevacos me acerco mi espumadera sabéis porque muchas veces lo hemos dicho que los huevos escalfados hay que escalfarlos sin sal os voy a poner aquí esto para que lo pille la cámara Gary fíjate Gary que es el cámara que está ahí arriba está haciendo un super plano ahí Francis Ford Coppola salsa holandesa es lo más néctar imperial impresionante agua hirviendo y lo que vamos a hacer es cortar la cocción con vinagre de siedra un buen chorretón el vinagre de siedra va a facilitar que las claras de huevo se envuelvan alrededor de la yema y consigamos unos huevos escalfados como Dios manda fijaros super huevo y en el momento en el que mueve el hervor ya lo veis lo que hace falta es hacer el remolino que sabéis que es algo que os hemos contado muchas veces remolino de agua para que todavía la clara se recoja mucho más alrededor de la yema y aquí igual aprovechando ese remolino deslizamos nuestro huevo estamos haciendo huevos benedictina impresionante veis esta nata es la que vamos a incorporar ya sobre nuestra holandesa y en el último momento le vamos a dar un varillazo para que quede todavía mucho más untuosa y mucho más cremosa hemos hecho muchos platos con huevos en el programa muchísimos acordaros cuando hicimos esos huevos con frita impresionante acordaros cuando hicimos también esa ensalada bien sabrosa con huevos de codorniz también muy agradable al paladar riquísima hemos hecho esas hamburguesas ese pan de molde que nos hizo Iván Llarza con ese huevo encima plancheado con esa mostaza con esos pimientos rojos también impresionantes hemos hecho muchas cosas con huevos porque nos alucinan los huevos nos gustan y forman parte yo creo que de la dieta del ser humano desde que el hombre es hombre yo creo que desde que el hombre joder se levantó sobre las dos patas y estoy seguro que alrededor tenía gallinas igual eran gallinas como de 200 kilos con cresta como gigante pero había gallinas fijo fijaros vamos a colocar nuestros dos panes de brioche joder estoy infando aquí van mis huevos poco a poco más o menos huevos escalfados tienen que estar unos dos minutos dentro del agua es importante que la clara se nos cuaje pero que la yema quede bien líquida fijaros vamos a colocar joder unas lonchacas fijaros que lonchacas hay aquí fijaros que néctar esto se puede hacer también con lengua cocida cortadas en láminas muy finas con una buena cazada jabalí se puede hacer con una chuleta de cerdo de sajonia cortada también muy muy fina con jamón cocido o si no como aquel cliente avispado que pidió en aquel Waldorf Astoria que le prepararan cuatro elementos por separado que un chef avispado lo que hizo fue juntarlas y crear uno de los platos más maravillosos que ha parido la ingeniería humana estamos en Robin Food y estamos haciendo huevos benedictina fijaros vamos a sacar ya nuestra salsa holandesa del baño María le vamos a dar un buen meneillo para integrar esa nata fijaros eh joder para integrar esa nata montada en lo que es nuestra holandesa la vamos a apimentar vamos a limpiar esto en plan arguiñano como todo súper limpio que Carlos es un maestro y hay que aprender de los grandes así como todo súper limpio vamos a probar la holandesa con el dedo claro está joder que néctar impresionante está perfecta de sazón podéis añadir aquí un poquito de zumo de limón podéis añadir un poquito de zumo de pomelo podéis hacer infinitas diabluras pero lo que hay que hacer es cocinar y tenéis que levantar el culo del sofá esto le falta un segundo vamos a esperar vamos a cortar porque le falta todavía un poquito en un minuto más o menos que no quiero haceros esperar ponemos los huevos escalfados los escurrimos bien en este paño y los colocamos sobre nuestras tostadas estáis en Robin Food atracona más normal y por un pelo lo hago todo seguido pero no puede ser porque a esto le falta un minutito fijaros mis super huevos escalfados le quitamos las rebarbas y directamente lo que hacemos es apoyarlos sobre nuestra tocineta y nuestro brillo es bien tostado en la mantequilla y aquí igual fijaros super néctar o sea si te va la olla chaval impresionante aquí también huevos a discreción que cada uno se haga dos o tres o cuatro los que sean capaces de comerse estoy en plan finolis pero sabéis que esto va en función del apetito de cada uno de vosotros importante fuego pausado para escalfar los huevos si no os olvidéis nada de fuegos a toda leche tiene que ser una cocción pausada muy suave nada de sal y buena chorotada de vinagre y fijaros esta salsa holandesa a la que se le ha integrado la nata montada al final va a ser el remate para uno de los platos más celebrados fijaros una buena cucharada sobre el huevo super néctar se te va la olla fijaros esto también con unos espárragos blancos recién cocidos impresionante con cualquier verdura recién cocida con un buen brócoli con una buena coliflor es una salsa holandesa una salsa muselina bien sabrosa un golpe de pimienta y en un segundo vamos con otro de los platos más impresionantes de la gastronomía tortilla alaska tortilla noruega fijaros que huevos a la benedictina nos hemos currelao se te va la olla viva Rusia tío tortilla noruega o tortilla alaska ni es tortilla ni es de noruega ni de alaska esto tiene una historia muy chula por lo visto había un físico norteamericano que se llama Ramford que quería demostrar bueno pues una teoría y esa teoría era que las claras de huevo no eran conductoras del calor se armó de valor contactó con el jefe de cocina del hotel de París gran hotelazo impresionante en Monte Carlo que estáis viendo esa fachada tan preciosa del hotel de París y el jefe de cocina al final cumplió los deseos del físico le hizo hacer una tortilla de claras que encerraba dentro bueno pues un buen helado y luego lo que hacía era cubrirla de unas claras montadas bien gratinadas y encima flameadas con una buena chorrotada de gran barné y demostró a la comunidad internacional abriendo el caparazón que el helado permanecía intacto y sin derretirse en el interior de las claras de huevo así que al final esa especie de teoría de un físico se convirtió en uno de los grandes postres bueno pues de la civilización de la civilización humana como dice aquel y vamos a hacer bueno pues un postre que yo tengo que hablar tengo que nombrar aquí una serie de restaurantes que joder que están en mi super corazón que pesa como 20 kilos Hotel Cartón de Bilbao impresionante hay unas tortillas alascas impresionantes el Gurucheverry de esto de Oyarzun el Kiruri que todavía están ahí las hermanas peleando como campeonas el derruido parador de Hezquivel el Tamarises acorraos del Tamarises en Guecho impresionante o el Holastoki también en las arenas la Taberna Rata el viejo Guría el Amasa o el Azaldegui el Azaldegui que estaba ahí en Donosti encima de la bahía lo dirigía Andrés Azaldegui que era un bravo cocinero que lo veis ahí en la fotografía con Luis Mariano que preparaba esos buffets que estáis viendo en la fotografía en blanco y negro buffets en los que nunca faltaba la tortilla de Alaska vamos a añadir un poco de sal en mis claras y con una varilla batidora le vamos a dar zapatilla y vamos a hacer un merengue vamos a montar las claras además tengo azúcar tengo dos yemas de huevo tengo una buena botella de licor la tortilla Alaska toda la vida se ha hecho con gran barnier tengo unos bollos de leche que van a hacer también de coraza de ese helado que vamos a encerrar en el interior y ahí lo que tengo es un buen helado de fresa y un buen helado de vainilla porque según cuentan según cuenta la historia el helado que encerró aquí el jefe de cocina del hotel París de Monte Carlo el hotel de París era helado de mantecado helado de vainilla y helado de frutos rojos así que vamos a intentar reproducir la misma fórmula los postres hoy van por otros los roteros postres menos dulces postres más construidos con trazos más contemporáneos sobre la vajilla más ligeros pero es verdad que estos pertenecen a ese recetario en el que también está incluida esa salsa holandesa de la primera receta fórmulas que mucho cebolla por ahí al final considera que son como de la vieja escuela de la vieja cocina considera que son fórmulas un poco pasadas de moda pero que cuando se ejercitan y se resuelven en el fogón y uno las come o desiente que realmente son ricas que son sabrosas que son profundas que tienen sabor y que si están en el recetario internacional son por algo es porque son extraordinarias fijaros mis claras de huevo bien montadas y en el momento en el que vemos que la clara empieza ya a montarse y empieza a estar bien firme como están estas que ya habéis visto que hacen un pico bien chulo lo que hacemos es poco a poco ir añadiendo el azúcar en el momento en el que se añade el azúcar a las claras el merengue empieza a estar empieza a sacar un tono brillante precioso y también vamos a añadir mis yemas de huevo mis dos preciosas yemas de huevo que se resisten a caer del bol caer malditas más o menos y de esa forma las claras de huevo y este merengue coge esta tonalidad tan preciosa amarilla fijaros listo habéis visto que un tosida más maravillosa joder aquí estamos a meter los pies dentro del bol se me ocurren muchas perversiones para hacer con estas claras montadas y con este merengue fijaros ya tengo mi merengue montado y lo que vamos a hacer es colocar vamos a quitarle un poquito los extremos a estos bollos y lo que hace falta es coger una bandeja relativamente cómoda fijaros me van a hacer falta tres bollos super platazo esto además lo podéis tener montado un rato antes de la comida y darle justo el gratinado final si lo tenéis bien metido en la nevera no vais a tener ningún problema de poder tenerlo listo y darle color en el último momento vamos a poner un poco de merengue en el fondo para que se nos sujeten los bollos fijaros los vamos a aplastar bien en esta miga añadimos una buena chorotada de gran marnier y como os he dicho lo que vamos a hacer es colocar una buena proporción de helado fijaros me viene ahora mismo el olor del gran marnier aquí y se te va la olla vamos a ir un poquito más de lado fijaros lo que vamos a hacer ahora vamos a colocar otros medios bollos aplastando bien y sin miedo y los vamos a volver a emborrachar si hay niños o cosas de estas añadir el doble de gran marnier vamos a colocar aquí encima un buen porroncho de helado de fresa fijaros señores y señores en el nabo tengo caracoles no tengo ni coles tengo caracoles estoy emocionado emocionadísimo fijaros colocamos colocamos nuestro bizcocho que vamos a mojar también con un poquito más de gran marnier y ahora lo que hay que hacer es retirar todos los elementos que nos impidan montar aquí la super obra de ingeniería y lo que hace falta es con una buena lengua de estas darle forma a nuestro merengue vais a ver es importante que vaya cayendo un poco por los costados de manera y con una espátula podamos ir como cerrando huecos ya vais a ver más merengue esto hay que tener paciencia y luego sobre todo no hay que tener ni miedo ni historias como salga con decisión fijaros ahí se nos ha escapado un poco el helado pero no pasa nada porque al final lo que hacemos es que el merengue cubra todo eso es importante ya lo veis todas las esquinas bien cubierto que no haya absolutamente ningún hueco en ningún lado aquí igual fijaos bien de merengue que vaya cayendo por todos los costados esto es súper adelgazante veis bien encerrado es importante que quede bien chulo y bien lustroso ya lo veis fijaros super montículo impresionante va subiendo como si estuviese haciendo una tarta de cumpleaños o así y es importante como os digo que haya un poco de exceso de este merengue delicioso por encima tengo el horno encendido a 250 grados con el grill puesto también fundamental esa historia y lo que vamos a hacer es fijaros vamos a coger una buena cuchara y vamos a hacer aquí como cuatro pompones vais a ver más o menos vamos a hacer dos parezco súper coco como enseñaba a contar en los barrios de salón tres y cuatro los polvoreamos con azúcar glass joder me han salido unos pompones que parezco el del dúo dinámico menos mal que tengo un equipo de cocina que me lo ha montado como dios manda joder yo me estoy como para robar panderetas pero al final de la historia es más o menos esto el que voy a sacar luego del horno no tiene nada que ver con esto pero vais a ver que queda mucho más chulo pero es que mis chavales son unos hachas ya habéis visto bien de azúcar glass y 250 grados fijaros eh impresionante con el grill puesto justo que se tueste es cuestión de segundos esto en menos de un minuto está bien tostado y dentro del corazón estará cremoso y encontramos el helado y esos súper boyacos tortilla noruega tortilla alaska impresionante no es tortilla ni es de alaska fijaros que néctar tío se te va la olla habéis visto he metido un súper peloto en el horno y sacado algo delicado y maravilloso la avaricia rompe el saco he puesto demasiado el helado de vainilla de abajo y se me ha desmoronado pero es igual al final lo que hace falta es que la montaña que tengáis la cubráis bien con ese merengue y con las yemas de huevo y luego sobre todo que lo tengáis en el horno el tiempo necesario para que se tueste solo que se tueste el merengue fijaros que pintón impresionante tortilla noruega tortilla alaska y lo que vamos a hacer es bueno pues demostraros que dentro de este sarcófago maravilloso que vamos a cortar igual mejor con un cuchillo se esconde nuestros bollos nuestros helados y todo el copón de la baraja fijaros fijaros eh joder fijaros que néctar tío tortilla noruega tortilla alaska fijaros que corazón que centro y fijaros que super postre y cuanto más borracho lo hagáis mejor sobremesa tendréis luego ponéis unos cubatas unas buenas barajas hacéis un mus y hasta la victoria venceremos viva Rusia os quiero un huevo mañana Gabriela Ranelli en el programa yo en Cholón tampoco voy a decir adiós ahora eh os quiero un huevo